Inspirado desde las meras entrañas de Jolonkonop, hermosa tierra que nos vio nacer y dar nuestros primeros pasos sobre su suelo sagrado, lugar de bellos jardines repletos de las flores más encantadoras, mujeres de belleza singular que deslumbran con su andar y despiden dulces aromas cual rosas frescas en los amaneceres de la eterna primavera, fuentes de inspiración para poetas y músicos que admiramos las maravillas de la vida y como prueba viviente de ello y en memoria de esta ocasión les presentamos la melodía con este nombre especial Shumakil Holomkono 2019 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!